Mi nombre es Henry Kronfle Cozalla, soy empresario, he sido dirigente gremial muchos años, manejando la industria y el empresariado en general del Ecuador, de la región andina y de América Latina, y hace tres años, después de toda mi carrera empresarial y gremial, decidí incursionar en la política, y en este momento soy asambleísta nacional, que viene siendo diputado nacional aquí en el Ecuador, y sin embargo, pues más allá de esas actividades políticas, tengo responsabilidades civiles, porque soy también uno de los miembros del Comité Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil. Ingeniero, muchas gracias. ¿Puede contarnos qué ocurrió en Guayaquil en abril? ¿Qué situación los llevó a conformar este comité para atender la situación que estaban atravesando? Bueno, aquí, la ciudad de Guayaquil, pues siempre ha tenido un espíritu altruista, siempre ha sido la capital de América Latina en cuanto a beneficencia. Aquí hay muchos hospitales que son de lo que se domina la Junta de Beneficencia de Guayaquil, hospitales manejados con fondos privados, hospitales que se mantienen a través de donaciones o de ingresos por parte de la Lotería Nacional, y que además tenemos la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, que también es un organismo privado que se alimenta de un porcentaje de las operaciones del sistema financiero. Un cierto porcentaje, cuando se hace una operación crediticia, va a esta institución que, con mucho profesionalismo, no solamente atiende a ciudadanos, digamos, privados, atiende gente que tiene que, digamos, puede ir al Ministerio de Salud Pública si esos hospitales están copados, o al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si esos hospitales están copados. Entonces, ya con ese espíritu altruista de esta ciudad de beneficencia, siempre ha habido un grupo de personas dentro de la ciudad que durante el tiempo se ha consolidado. En la defensa, no solamente de estos temas, como son las catástrofes naturales, pasó en el 2016 con el terremoto de abril, ahora con esta pandemia del COVID-19, que golpeó tremendamente fuerte a esta ciudad en el mes de marzo, sino también para la defensa de la democracia, cuando hemos tenido, por ejemplo, autores políticos autoritarios que han querido plasmar pseudo-dictaduras dentro del Ecuador, y siempre ha habido un grupo de la sociedad civil, en conjunto con las autoridades locales que hemos luchado justamente por el progreso, por la libertad, por la democracia. Y en ese sentido, este grupo de personas que ya nos conocemos, al ver que en la tercera semana de marzo, Guayaquil era una de las ciudades más golpeadas en el mundo, comenzaba rápidamente a incrementar los casos de COVID, llegamos hasta tener el 6, el 8 y el 10 de abril, 460 y 450 muertos respectivamente, solamente por COVID dentro de la ciudad. Viendo que las cosas se aceleraban y iban hacia allá, en la tercera semana de marzo, nos autoconvocamos, este grupo de la sociedad civil, formamos inmediatamente un chat por WhatsApp, y nos autoconvocamos para tener una reunión vía Zoom, y poder darle una respuesta a la ciudad, y coayudar en el país, como una institución netamente, digamos, de la sociedad civil, en donde estaban empresarios, donde estaba la representación de las cámaras de la producción, ex autoridades del gobierno local, como el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en mi caso no actué como asambleísta nacional, sino como empresario, llamamos a los empresarios, rectores de las universidades, médicos de primera línea, expertos en este tipo de cosas, y conformamos lo que hoy se denomina el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil. Y así es como surge este comité, a través de una reunión, en la tercera semana de marzo, y hicimos comisiones, determinamos que eran necesarias tener comisiones especializadas para poder actuar rápidamente, y el medio para poder funcionar, que obviamente se requiere dinero, al constituir una comisión jurídica, fueron estos abogados, muy reconocidos de la ciudad y del país, los que rápidamente, en cuestión de 48 horas, tenían listo con el servicio de rentas internas, el número de contribuyentes para hacer un fideicomiso a través del Banco del Pacífico, uno de los bancos locales, que es nacional ese banco, y que además es un banco, digamos, manejado por el Estado, y armamos un fideicomiso, en donde llegaron inmediatamente y se instituieron donaciones de todos estos empresarios, de gente que no era parte del comité, que fueron los primeros fondos que obtuvimos para poder actuar de manera rápida. Entonces, se conformó en la primera reunión, una comisión de carácter político, que era el que tenía que interlocutar con la autoridad local y nacional, una comisión médica, por supuesto, una comisión de logística para llevar a cabo todas las importaciones, una comisión de compras, una comisión de infraestructura, que más adelante les voy a explicar por qué, la importancia de tener los hospitales, los centros de oxígeno, etcétera, listos, y una comisión jurídica, por supuesto, para cumplir con todo el marco regulatorio y comenzar a tener una auditoría externa especializada desde el primer día de operación. Entonces, porque cuando se está manejando dinero ajeno, hay que ser muy delicado, muy transparente, y se creía que esa auditoría no sea al final de la gestión, sino desde el primer día de la gestión. Y en base a eso comenzamos a operar. Ingeniero, ¿cómo definieron sus prioridades? ¿Estaban ustedes en la situación de cantidad enorme de muertos, como usted menciona? ¿Cómo definieron sus prioridades? La ciudad estaba pasando por un momento terrible, había muertos dentro de las casas, había familias que no podían tenerlos muertos dentro de las casas, los, discúlpenme, así se lo digo, los dejaban afuera, en las veredas, en las banquetas de la ciudad, había otros que quemaban a sus propios familiares con el miedo de contagiarse, digamos, después de muertos con el virus, los hospitales colapsados. No es responsabilidad de la ciudad el levantamiento de cadáveres, es responsabilidad del gobierno central a través de la gobernación, pero todo estaba desbordado, los hospitales desbordados, las autoridades, los fiscales, no tenían la protección suficiente para hacer el levantamiento a través del Ministerio Público de toda la muerte que había en la ciudad. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, a ver, ¿por dónde debemos empezar? Entonces, debíamos empezar primero rápidamente importando equipos de protección y de prevención. Todos esos equipos, esos trajes especiales, esos guantes, esas máscaras, esas mascarillas, esas gafas, todos esos cubrepelos, todos esos equipos cubrezapatos, todo eso fue la primera prioridad y eso entregárselo a quién? A la primera línea, a la gente que estaba directamente en contacto con los enfermos, es decir, camilleros, enfermeras, médicos, la gente de los hospitales, pero además salvaguardar los servicios de la gente que maneja los servicios básicos de la ciudad. Es decir, aquella gente que hace la recolección de basura, el tratamiento de aguas servidas, la gente que está pues en todo el funcionamiento del transporte urbano que permita a la gente movilizarse. Y además a los transportistas, sobre todo a los transportistas de víveres, de frutas, de comida, a la gente que está en los supermercados. Es decir, por un lado había que garantizar la alimentación, el transporte, la movilización y la logística y los servicios básicos y por el otro lado cuidar a la gente en la primera línea. Esa fue la primera prioridad que tomamos. La segunda prioridad fue inmediatamente importar lo que ya había una aprobación y habíamos escuchado de la aprobación por emergencia del Food and Drug Administration de los Estados Unidos en cuanto al uso de la hidroxicloroquina y la citromicina. Y entonces en ese momento era muy complicado traer medicina y traer todos estos equipos porque todo lo que venía y paraba en un país estaba sujeto a embargo porque todos los países estaban con emergencias. Había inclusive prohibición de exportación de medicinas que producen estos medicamentos en ciertos países. Entonces fue con el grupo de expertos dentro de la Comisión de Compras y de la Comisión de Logísticas, integrando a la Cruz Roja, que nos ayudó muchísimo, la Cruz Roja local, que fue integrada rápidamente al Comité bajo lo que se denomina socorro, ayuda internacional. Pudimos evitar confiscaciones en los aeropuertos de tránsito y poder traer con una logística impresionante la carga rápidamente, inclusive hasta fletando, digamos, carga para traerla directamente al Ecuador. Entonces nos movimos también con ese tema de las medicinas y logramos traer en total alrededor de 50.000 tratamientos entre la medicina ya lista para utilizarse y la materia prima que trajimos de la China para que nos pusimos de acuerdo con los laboratorios farmacéuticos locales para poder producir esa medicina. Toda esa producción y la entrega de medicinas es completamente gratuita. Quiero decir eso. Y todos los insumos que hemos entregado en los equipos de protección que he hablado, tanto a la gente de los servicios básicos, como a la fiscalía para que recoja los cadáveres, como a los transportistas, como a la gente que está en la primera línea, médicos, enfermeras, camilleros, ayudantes, médicos, etcétera, todo eso es completamente gratis. Nos fondeamos con donaciones del sector privado y entregamos absolutamente gratis. Y luego fuimos a los equipos ya especializados de tercera instancia, que es a donde no queríamos llegar. Pusimos los recursos en la prevención y en el tratamiento curativo para evitar llegar a la situación extrema que es la unidad de cuidados intensivos, al respirador. Más allá de que importamos respiradores asistidos, autónomos, y colaboramos. Se adhirió a nuestro comité una universidad muy prestigiosa, que es la Universidad Politécnica del Litoral. Con su rectora, trabajamos en el desarrollo de un respirador local, un respirador que se testió primero con pulmón artificial, después en animales y ya estamos entregando esos respiradores que pues no llegan a costar menos de 600 dólares a las unidades de cuidados intensivos o a las condiciones precuidados intensivos, son respiradores mecánicos. Entonces pudimos trabajar con esto porque había escasez en el mundo de todos esos insumos, entonces también los tratamos de desarrollar ahí. Pero ahí no acaba la tarea, porque la tarea no acaba solo en la prevención, en la prevención, en el tratamiento y evitar que se llegue al hospital a través también de centros que montamos en cuanto a oxígeno. Sabíamos que un paso previo a llegar al respirador, a evitar que las clínicas, digamos, exploten de gente, porque ya no había capacidad en las clínicas para manejar, estaban totalmente desbordadas para manejar gente, pusimos con la autoridad local centros de oxígeno para atención de oxígeno y así evitamos en el centro de oxígeno con cuidados, usted sabe, en materia de seguridad, higiene y sanidad, pudimos lograr que mucha gente no entre a la unidad de cuidados intensivos, al respirador, a través de tratamientos de oxígeno. Y por el otro lado trabajamos en el tema de alimentos, que también con mucho gusto se lo explico. Ingeniero, con la parte de la medicina que aplicaron, ¿cómo fue la logística? ¿Cómo se priorizó? O sea, ¿cómo la entregaron para tratar de, lo que usted dice, evitar que la gente primero llegara a los hospitales y si llegaba a los hospitales, no pasa a cuidados intensivos? Bueno, primero con un protocolo de mucho cuidado. El protocolo incluía, obviamente, a los hospitales públicos y privados y a las clínicas públicas y privadas, en un inicio, que estaban, digamos, en el tratamiento, que estaban designadas para el tratamiento de COVID-19. Una vez que ya teníamos ese censo de esas clínicas y todo, hablamos con las autoridades o los representantes de esas clínicas y con los médicos, digamos, especializados dentro de esas instituciones para llevar un registro muy específico. Es decir, qué paciente era identificado, cuál era su condición. Tenía que tener una valoración médica, tenía que tener una receta médica y esa receta médica tenía que estar avalada con un, llamémoslo así, con un visado de la institución donde estaba ese médico y ese paciente. Y esos requerimientos nosotros los recibíamos y entonces entregamos a las autoridades pertinentes de esas instituciones la medicina de manera gratuita. Comenzamos, como les digo, con las clínicas y hospitales públicos y privados que estaban tratando la enfermedad y en un segundo paso se hizo con la consulta externa, pero también avalada dentro de esas instituciones o médicos especialistas, infectólogos, virólogos, etcétera, que a través de esta receta y valoración del paciente, pues, obviamente, dosificaban la medicina dependiendo de las condiciones de cada una. Le puedo decir que hasta el momento no hemos tenido ningún problema, ninguna muerte por el uso de la medicina, ninguna complicación por el uso de medicina y esto se ha debido al gran cuidado y a la valoración, por supuesto, médica y a la prescripción médica en este sentido. No solamente son las dos medicinas que se están utilizando, pero en su gran parte son las medicinas que, digamos, mayor trabajo han hecho dentro de este tema en materia de evitar complicaciones. No quiero decir curar, pero evitar complicaciones y poder sacar a la gente adelante. Hubo también una medicina que es un antiparasitario, me parece que el nombre comercial es Colufase, que también se utilizó, Invermectina, dependiendo del caso, la valoración, la edad, el peso, la condición médica de la persona, pues, eso ya los médicos lo decidían. Pero todo registrado de manera muy profesional, de manera muy cuidadosa, justamente, y gracias a Dios, mire, más de 40.000, 50.000 tratamientos entregados y no había ningún problema hasta el momento. Ingeniero, en la parte de distribución de alimentos que usted manifiesta, esa parte, ¿cómo la manejar? Y luego, ¿cuál fue el siguiente paso para evitar que Guayaquil se quedara sin operar? Claro, muy buena su pregunta y se la agradezco porque creo que es muy importante. Todas las poblaciones de América Latina, y esta es una ciudad más en ese sentido, tienen un alto índice de pobreza. La gente vive al día. La gente no tiene ahorro para pedirle como gobierno. Hay que confinar los 80, 100 días y señores no salgan de sus casas para que no se contagien. La orden era, pues, obviamente una orden. Era una orden de gobierno, había un toque de queda en las condiciones más duras. Entonces, ¿cómo usted le pide a la gente, por un lado, que no salga de sus casas, que se mantenga en sus casas, casas en donde veces hay 10, 12 personas de la misma familia en 30 metros cuadrados viviendo o en menos. Y por el otro lado le dice, tiene que alimentarse, tiene que comer. Entonces, había que garantizar el alimento. El alimento lo manejamos, digamos, de varias maneras. La primera, a través, conseguimos donaciones de más de 150.000 kits. Le podría decir que ya hoy en día alrededor de 200.000 kits de comida que fuimos entregando con la experiencia, digamos, de la red de distribución que ya tenía el Banco de Alimentos de Aconía. Aquí en la ciudad hay un banco de alimentos que, bueno, yo fui parte, fui fundador de ese banco de alimentos en la época que yo era presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil. Se lo hace con la iglesia, con la arquidiócesis, en ese momento con el arzobispo de Guayaquil, que aquí realmente es la máxima autoridad dentro del Banco de Alimentos de Aconía, y con instituciones también privadas que están encargadas de la logística, del reparto de esos alimentos. Pudimos encontrar donaciones de grandes cadenas de supermercados, de grandes empresarios, para armar unos kits de comida y en un sistema de logística conociendo muy bien la ciudad. Y en esto, pues, nos ayudó muchísimo el exalcalde de la ciudad, pues, que domina completamente la ciudad, los recorridos, cómo hacer mejor la logística. Pudimos entregar más de 200 kits de comida y no solamente comida, también de equipos de sanitización y de prevención, pues, justamente de contagio. Después de eso, también trabajamos, o en paralelo, trabajamos también con una empresa muy importante aquí en el Ecuador, en un programa de la tienda de la esquina. Llegamos a la tienda de la esquina con un kit, llamémoslo así, sanitario, las cosas que necesitaban de primera necesidad, jabones, shampoos, papel higiénico, pasta de dientes, etcétera, alcohol en gel, etcétera, pero también con la, proveer alimentos a esa tienda de la esquina, que es la tienda que le fía a la gente. Usted sabe, el chico que vive o la familia que vive en la esquina de la tienda, pues, el dueño de la tienda lo conoce, le fía. Entonces, mucha de esta gente no podía cobrar sus salarios, otras se habían quedado sin salario, necesitaban crédito para comer, había que abastecer la tienda, darle crédito a la tienda por un lado, o regalarle, en muchos casos se dio donaciones, y por el otro lado que la tienda a su vez le pueda dar crédito a la persona para que pueda caminar una cuadra y encontrar el alimento y no tenga que conglomerarse en los mercados de la ciudad, pues, que eran focos en ese momento de contagio, ¿no? Que eran de alto riesgo, por decirlo de alguna manera. Se trabajó también en eso del principio, después para ir relajando la situación, se trabajó de la mano con el municipio de Guayaquil, que ha hecho un gran trabajo, con la alcaldesa Cintia Viteri y con toda su gente, para implementar todos los factores de bioseguridad a la entrada de los mercados, estas cabinas de desinfección, los zapatos, las mascarillas obligatorias, es decir, todo un protocolo y garantizar también a través de la comisión de logística, garantizar los alimentos, sobre todo las verduras de la sierra central que tienen que venir para la costa. Este es un país productor de banano, aquí se dieron donaciones para un millón, más de un millón de familias en cuanto a esa fruta que es altamente, usted sabe, alimenta muy bien con muchas proteínas, con grandes condiciones como fuente de alimento el banano y se repartieron más de un millón de raciones de banano y por el otro lado con la Cámara Nacional de Agricultura, el grupo de logística digamos del comité, más los conocedores de los pequeños productores agrícolas, pudimos llegar a esos pequeños productores para garantizarles justamente que puedan suplir a través de esta cadena custodiada por el ejército para poder traer el alimento a la ciudad porque en un momento la ciudad estuvo sitiada por el alto número de contagios, estaba cerrada la frontera de la ciudad y de la provincia, entonces logramos a través con la ayuda del ejército, con ayuda de la policía, con ayuda de la Cámara Nacional de Agricultura, con la ayuda de la Comisión de Logística y de las autoridades en materia de seguridad y de los agricultores que se portaron súper, pudimos digamos garantizar el abastecimiento también a los mercados de la ciudad, entonces por un lado teníamos abastecido a los mercados, abastecido a los supermercados y abastecido a las tiendas de la esquina para poder darle opciones a la gente de evitar el movimiento durante el confinamiento y así evitar la propagación de la enfermedad, entonces se trabajó en todos esos aspectos. Y esa parte de, digamos, la industria y las grandes empresas las veo, como usted lo plantea ahí, atendiendo, dando, dando, dando. ¿Y en qué momentos se dijeron, bueno, ahora es necesario regresar a atender toda la economía? ¿En qué momento fue que se tomó esa destrucción? No, nunca se descuidó la economía. Esto se hacía, digamos, acuérdese que hubo restricciones por lo que llamaba este Consejo de Operaciones Especiales que se denomina el COE. Este Consejo de Operaciones Especiales primero comenzó como un consejo nacional y después se establecieron consejos, digamos, provinciales. Y las autoridades provinciales tenían el respaldo del gobierno central en el sentido de decidir ellos cómo pasar, digamos, de un confinamiento total a ir relajando poco a poco el confinamiento y eso se hizo a través de semaforización. Primero se tiene una luz roja que era un confinamiento total, muy poca movilización, restricción en la movilización, dos números de placas del final de la placa por día, un vehículo en la semana no podía movilizarse, tres de la tarde toque de queda, solamente salir para las necesidades básicas que requiera de alimentación y de salud, todo lo demás está prohibido. Después, poco a poco, pues controlando la pandemia, nosotros, como usted muy bien lo mencionó, a partir del 10 de mayo hasta la fecha hemos tenido muertes por COVID en promedio 1.3 muertes al día. Ojalá pronto podamos llegar a cero muertes en promedio, pero 1.3 muertes contra 460 diarias que llegamos a tener en el pico de la enfermedad. Entonces, la recuperación de la ciudad fue muy rápida, fue violenta y eso nos permitió también justamente ir poco a poco digamos reaperturando la parte comercial a tal punto que le podría decir que ya estamos al borde de llegar a un verde, que el verde hoy estamos en un amarillo digamos relajado, un amarillo claro, estamos al borde de llegar a un verde que un verde puede retornar a la nueva normalidad porque la normalidad no va a ser la de siempre. Va a tener que usar mascarillas, va a tener que haber distanciamiento social, va a tener que haber normas de higiene, o sea, a esta nueva normalidad que nos permitan poco a poco reintegrarnos también en la actividad económica porque la gente no puede morir de COVID pero tampoco puede morir de hambre y entonces el trabajo era buscar ese balance entre obligarlo a estar en casa, darle de comer, atenderlo en salud y poder evitar la propagación. Fue un tema sumamente complejo como le digo, mucha logística, mucha cooperación público-privada, mucha iniciativa privada de por medio porque la iniciativa privada puede actuar más rápido que el gobierno, no hay todos esos trámites y esas trabas burocráticas, nosotros podemos actuar mucha transparencia, mucha transparencia por eso fiscalización y auditoría desde el primer día dentro del comité para garantizarle a la gente que cualquier donación así sea de centavos de dólares va a ser bien utilizada y en base a eso pudimos lograr darle la vuelta a este terrible problema. Creo que Guayaquil es una de las ciudades en el mundo, como fue una de las ciudades más atacadas en el mundo per cápita, creo que ha sido una de las ciudades de más rápida recuperación en el mundo también porque lo hemos hecho de manera violenta, no hemos bajado la guardia, no nos sentimos triunfadores, vemos que las cosas van por buen camino, seguimos llevando estadística como usted lo hace para efecto político de muestreo, de testing, de pruebas rápidas por toda la ciudad para saber los niveles de contagio, cuánta gente sale de la enfermedad, cuánta gente entra en la enfermedad y cuánta gente en esa entrada y salida mantiene la enfermedad para poder entonces en base a esta estadística poder llevar controles inclusive por zonas y restricciones por zonas dentro de la ciudad. Todo ese trabajo se ha hecho, ha sido un trabajo titánico pero nos ha permitido tener la data suficiente para tomar las decisiones correctas. Ingeniero, tenemos ya pocos minutos pero si hay algo más que dialogar podemos volver a conectarlos pero ¿qué lecciones deja para su país y para el resto del mundo la actuación inmediata de su comunidad? Bueno, lo más importante es entender que cuando uno se ve frente a estas catástrofes, ya sean catástrofes naturales o biológicas como esta pandemia, uno no puede esperar que el gobierno le resuelva los problemas porque el gobierno son ciudadanos igual que nosotros, tienen sus familias igual que nosotros, están preocupados igual que nosotros, se quieren cuidar igual que nosotros, nadie puede esperar que otro le resuelva el problema, tiene que cada uno tomar un papel dentro de la sociedad para poder coayudar, eso sí, en una alianza entre autoridades y gobierno, la sociedad civil, los representantes justamente de las empresas, los transportistas, los agricultores, la gente de la primera línea, enfermeros, caminando, todo el mundo tiene que actuar en, digamos, coordinado, nosotros coordinamos para que no falle aquí ni la luz, ni el agua potable, ni la electricidad, ni la recolección de basura, que podría haber sido otra pandemia peor todavía, ¿no? Volver una bubónica, una peste bubónica, entonces, el mensaje principal es no esperen que los políticos le resuelvan el problema, siéntense, la sociedad civil, orgánicense, la sociedad civil, tengan identificado en cada rama a los expertos dentro de las ciudades, porque esto no se puede hacer a nivel de país, esto se tiene que hacer a nivel de ciudad, tengan a sus expertos, orgánicense, búsquense, hay ya los medios electrónicos, las reuniones por Zoom, los chats, los whatsapps, etcétera, y pues coordinen las acciones y cuando ya tengan una posición clara, interlocuten con la política pública, con las autoridades locales y nacionales y hagan lo que se tiene que hacer, que es lo que hemos hecho nosotros para poder salir del problema. Y la generosidad tiene que primar y la solidaridad, eso sí, sin esas dos cosas, sin dinero no se puede hacer nada. Ingeniero, el tema ideológico que en muchos de nuestros países afecta este tipo de iniciativas para una causa común, ¿ese tema afectó al comité? Bueno, gracias a Dios tenemos bastante erradicado el socialismo del siglo XXI en el Ecuador, con la entrada del presidente Moreno, y eso sí le tengo que dar crédito y aplaudirlo, se ha desmantelado ese socialismo del siglo XXI, esa ideología del socialismo del siglo XXI, y por lo tanto muchos de los funcionarios de gobierno, del actual gobierno del presidente Moreno, son gente que la conocemos a muchos años, son gente seria, son gente pragmática y son gente que colaboraron en todo a raíz de la conformación del comité. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!